Hola gente, aquí les voy a mostrar cómo detener Whatsapp. Bueno, estos son los dos sencillos pasos para detener Whatsapp número uno y el obvio de todos. Instalar Whatsapp, obviamente. Paso número dos, tener un grupo o algo así. Y paso número tres, sí, dije paso número tres, eso creo, no sé, ya me perdí la cuenta. Cuando estés en un grupo, apresar muchas veces, pero muchas veces, un audio que tengas o de cualquier amigo y bueno, eso sea la magia. Acá les dejo con un video que hice. Corra video, señor director. Y eso sería todo por ahí. Deja tu like y... Nos vemos hasta la próxima en un gameplay, un video, un tutorial, un tablo, que se me salga de los huevos. Adiós.